Me voy a meter un estimulante, por lo que pueda pasar. Esto es un poco muerto el tronco, esto es lo que tiene cuando vienes a hacer una misión del principio del juego con nivel 23, es en plan, oye esto es una bromilla, ¿no? Esto es como que es muy fácil, ¿no? Después de haber hecho misiones super chungas, estas misiones como, bueno. ¡Ajá! Te pillé. Aquí he visto a uno. Y menos que vas a ver ahora, tronco. Deja de dispararme. ¡Vale! ¡Olé! 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 Cero de tres. Maravilloso. Gran puntería la mía, ¿eh? Vamos a ponernos un poquito de... ¡Ostras, tío! Veo que ninguno me da... ¡Biberón grande! Esta la saca. Ninguno me da... Estimulantes, tío. Qué raro. Algún estimulante podría caer, yo qué sé. A ver, en teoría es por ahí, ¿vale? Pero yo voy a bajar por aquí, porque seguro que por aquí hay algo escondido. Siempre me dicen lo mismo, no eres nada, Scoria, pero acaban ellos muertos. Vale, parece que por aquí no hay nadie. Vale, venga. Vamos a entrar aquí. Ah, en teoría es aquí abajo. Espérate. A ver, cogemos esto y esto. Dinerito fresco. Va a ser chupito, no, gracias. Placa calefactora, no, tampoco. Aquí parece que no hay nada. ¡No, bombilla! Por si se me cruzan los cables. ¡Ay! Vale, vamos a guardar. Antes de nada. Y para abajo. Caja de horquillas. Bien, bien. Interesante. Teléfono, la saca. Mierda. Jajaja. Jajaja. A ver, chatarra. ¿Qué podemos tirar? Vamos a tirar un bidón de gasolina. Y ya está. A lo menos que ya no podemos coger nada. Bueno. Esa es la B. Bueno, parece que ahora sí, eh. Ahora viene lo... Lo bueno. Tío, no recordaba que fueran tan grandes los refugios. ¿Vosotros los recordáis tan grandes? ¿Qué tal ahí dentro, Valentine? ¿Tienes hambre? ¿Quieres picar algo? Sigue hablando, atontado. Está de arriba lo veis, eh. Así el flaco Malone tendrá más tiempo para pensar en cómo eliminarte. No me vengas con chorradas, Valentine. Tú no sabes nada. A mí no me engañas. ¿Ah, no? Pues lo vi escribiendo tu nombre en ese libro negro que tiene. Taur Chapucero. Creo que fueron sus palabras exactas. Y luego tachó tu nombre tres veces. ¿Tres veces? Pero yo sé que está ahí. ¿En el libro negro? Si yo nunca... ¡Ay, madre! Tengo que arreglar esto y... ¡Llega la solución! Vamos, te he volado la cabeza, tronco. O sea, deberías estar muerto o no lo siguiente. Bueno, la tercera bola vencida. No sé quién eres, pero tenemos tres minutos antes de que se den cuenta de que el grandullón no va a volver. ¡Abre la puerta! Lo cierto, te voy a��... No, por tu cuidado. Yo también me voy... ¡Bingo! Todos los vendedores tienen encima de muchas chapas... ...más para negociar de forma permanente. Mola. Ah, caballero de brillante armadura La pregunta es ¿Por qué venir hasta aquí Y poner tu vida en peligro Por un viejo detective privado? Dinero, básicamente Como todo en esta vida Es todo por dinero Mi hijo Son Ha desaparecido Lo han secuestrado Pero no sé quién se lo llevó Ni a dónde Pero también por el dinero Soy tu hombre Aunque este no es el lugar adecuado Llevo varias semanas encerrado aquí Resulta que a la hija fugada Que vine a buscar No la habían secuestrado Es el nuevo pichoncito del flaco Malone Y tiene muy mala leche Bueno, tú tienes problemas Y será un placer ayudarte Pero ahora no es el momento Salgamos de aquí Y después hablamos Venga Yo te sigo, tronco Te cubro La banda de Malone No tenía ninguna relevancia Fue expulsada del antiguo vecindario Por peces más gordos Hasta que encontraron este sitio No sé qué pasó con los propietarios anteriores Pero por aquí no viene nadie A cobrar el alquiler Es un refugio vacío Una guarida perfecta Un momento Vienen hacia aquí Ahí están ¿Cómo quieres hacerlo? Pues les vuelo la cabeza Y ya está A saco, ¿no? Lo sé, ya sé que quema No te preocupes No Tú tranqui que yo no voy a morir No te preocupes Vosotros tranquilos Que yo no voy a morir Vosotros no lo sé Pero yo Yo, lo que es yo No creo que muera Potente La voy a coger Mierda, es verdad No me acordaba Que no la podía coger Eh, a ver Era esta, ¿no? Ostras, pues hace 27 de daño A ver, ¿dónde están las otras pistolas? A ver qué munición lleva De 10 milímetros Cadencia de tiro 46 Pues hace más daño que esta Poca broma Nada, lo que voy a tirar es esta Que no me sirve de nada Y su fusil también voy a tirar uno Y con eso ya está Venga, vámonos Me estoy quedando sin balas de esta A ver Bueno, va La acabaremos Y luego ya Ya veremos Bueno, cumple su cometido Lo siento por quien tenga que limpiar luego Esta puerta está estropeada Déjame ver si puedo abrirla Déjame abrirla Imposible Ya está Eh, Valentine Si me ayudas a salir de aquí Luego te ayudaré yo a ti A lo mejor esa era la puerta que requería Eh No eres historia Escóndela Eso será breve Pues, chupi Acabaremos antes así ¿Entras bien? Sucias ratas Estoy de los nervios Tengo que relajarme Estoy fatal No debiste cabrearnos Vamos allá ¿Has conseguido un volumen? Vale, más cinco puntos de acción Perfecto Lo cogemos Sin dudar ¿Pero qué? Aquí no hay nada Aquí parece que tampoco Supongo que al final no era nada ¿No está cómoda o qué? Tampoco hay nada Vámonos Te vuelo la cabeza, chaval Deberías haber huido Deberías haber huido tú ¿Lo ves como deberías haber huido tú? Un Radaway Bien Vale, no veo nada así interesante por aquí Vale, estoy sin balas de esta Uy, solo tiene cinco balas Qué mal rollo, ¿no? O sea, el cargador, ¿eh? Me refiero Vale, no hay nada de vida aquí Vamos a ponernos un estimulante Que nos hace falta Un monitor de fitness, dice Por seguro Un rastreador legendario Ojo, ¿eh? ¿Qué? Sí, pero tío O sea, lo habéis visto ¿Todavía tienes ganas de pelea? ¿Lo habéis visto? Con las falsedades No Veo nada Tengo un par de gotas de cemento para ti Te lo has buscado Juego de cobertura, pero ya Me están poniendo finos aquí Entre uno y otro Está quemando un poco, ¿no? ¿Cómo se tiraba, tío? Ahora no me acuerdo ¿Cómo se tiraba el cóctel? Ah, vale, así ¿De verdad quieres que sea lo último que veas? Me van a matar al final No hay muertos en la costa Joder Vale Su fusil no, gracias ¿Qué es esto? Nah, esto tampoco Vamos a echar un vistazo por aquí A ver si encontramos algún estimulante o algo Que estaría bien Es una zona bastante grande Por ejemplo, esta habitación sería... Mira Perfecto Esto buscaba y esto encontré Valga la redundancia